El Sargaso de Ustana Arroz Soy Diego Gil y estoy empleada en el charcoal Una de las tantas afectadas por el sargaso de Ustana Arroz Es muy molestoso y me parte todo y me coloca mal olor ¿Qué piensas sobre el sargazo? Ah, el pico, ¿no? De aire. ¿Dónde está el pico? Ok, muchas gracias. Nuestras aguas cristalinas se han tornado de color marrón por el arraso del sargazo en Quintana Roo. Esto es el sargazo. ¿Sabes qué es el sargazo? El sargazo es una macroalga que se reproduce cada 18 días. Y en que su equilibrio ecológico sirve como hábitat importante para muchas especies marinas, ya que proporciona alimento. Sombre y refugio de peces, camarones, cangrejos y tortugas, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos. Ayer, en la red de sargazo de Quintana Roo colocó en semáforo rojo 41 playas debido a la distribución y abundancia de la macroalga. Del mes de marzo hasta la fecha se han recolectado 15.906 toneladas de sargazo en los arenales de Quintana Roo y una cifra muy superior a la de Altamar. ¿Sabes de dónde proviene el sargazo? Esta macroalga proviene de dos lugares, el mar del Sagazo, cerca de las Islas Bermudas y reciente el norte del Ecuador. Se acumulan frente a las costas de Brasil y gracias a las corrientes marinas entran al Caribe, de acuerdo con las investigadoras del Instituto de Ciencia del Mar y Limnología de la UNAM.